pero pero quien me está hablando aló aló a quien como yo le voy a hacer algo a él o como así o como está usted seguro de que estoy haciendo algo daño a alguien pero con quien hablo con quien hablo cuénteme pero y como así o sea y que me está insinuando o sea que yo soy el malo o como así porque como yo te digo o como usted viene y me dice o me echa la culpa de algo que yo le estoy haciendo daño porque le estoy haciendo daño a él porque cada persona que pasa ahí por tu canal seguro o sea que por mi culpa él está mal o que o por mi culpa por eso él anda tirando sangre mire pues lo que pasa es que hay cosas que no son así o tal vez usted las piensa mal va porque nosotros en ningún momento le estamos haciendo daño a alguien o estamos ahí fregando a alguien va pero ahora y si que pues con marvin ese ya es tema de 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 ellos va yo no tengo nada que ver entre ellos va y si que pues si yo llegué ese día a dejar algo fue únicamente a dejar una ayuda va y entonces yo soy culpable de todas las cosas que pasan aquí en la aldea claro que sí claro que sí claro ay dios y 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